Música Dios te bendiga, este es tu amigo y hermano Juan Álamo nuevamente con un nuevo video en esta ocasión el titulado Dios quiere levantar en ti el guerrero que ya él había formado Música Bueno como pueden ver aquí estamos debajo de un aguacero provocado o sea estamos tratando de sacarle un poco de sucio a este carro que sinceramente llevo como ocho meses sin lavarlo así que creo que ya lo estaba pidiendo a gritos ya miren eso eso se llama tecnología avanzada pobre Carlos pedí este aguacerito hace tiempo ya bueno aquí estamos ya lo pasé por la máquina de afuera se me olvidó tomarle un videito para que vieran que tan sucio estaba cuando miren esos son los niños los sobrinos que comen y ya tu sabes pero miren como esta no me avergüenzo de enseñarlo o sea cuando uno esta de medio vago cuando uno esta de medio vago eso es lo que pasa así que bastante le enseño como va a quedar este automóvil miren por fuera por fuera ya quedo casi ya bastante limpio ya por fuera miren como va me debía se le peca luego lo cogí un poco de fuerza lo que se me pide me doy esa limpieza a gritos ahora si miren como quedo Ahora si quedo limpiecito Después de ocho meses Perdón, pero no quiero que se vea A ver como quedo por dentro Ahora si se puede fumar en el Aquí ya es ready para irme para gimnasio Después de haber lavado el carro Y preparándome aquí un pre-workout No sé cómo se dirige esto en español Pero es como un estimulador Para darte energía Para darte energía Muy buena también Así que los veo en breve Los veo ya mismito Aquí estoy casi terminándome a comerme Más chiquen Esto es como estrés Lava el carro O sea salí del trabajo Lava el carro Y ahora estoy aquí Parqueado Voy a ir al gimnasio A necesitar mi cuerpo un poco Y como ven En el mismo parqueo estoy comiéndome algo Porque no El tiempo a veces no No le da uno Y hay veces personas que piensan que Ir al gimnasio Es ir una vez a la semana O dos veces a la semana Y después ya Dos o tres semanas después Volver al gimnasio Y el gimnasio no es así Tú necesitas dedicación Si tú quieres ver buenos resultados Necesitas dedicación Y necesitas constancia Este de cuentas Ignacio Es como el matrimonio Hay que cultivarlo Es como la relación con Dios De igual forma Hay que cultivarla Si dejamos de hacer Todas las cosas que tenemos que hacer Para acercarnos a Dios Pero por seguro Que no vamos a ver resultados Perdóname que tengo que hacer esto así Pero esto es forma de blog Y el blog es así Ustedes van a ver todo lo que hacemos Si no, no fuera el blog Este es el pre-workout El estimulador Para que me deje un poquito de energía Porque no les niego el cansancio Después, luego del trabajo Y después de lavar el carro Ya muchas personas se rindirían Y dirán, yo estoy cansado Yo no voy para el gimnasio Yo no voy a hacer nada Pero hay que hacerlo Si no lo haces No va a haber resultados Si es lo que te gusta hacerlo Porque el gimnasio También hay que Es algo que hay que Querer hacer Hay que amarlo Si no lo amas Si no lo deseas No vas a ver resultados No lo vas a hacer Bueno, el punto con este video Este video Como lo titulé Dios quiere levantar en ti El guerrero Que ya había formado En ti No va a crear un guerrero O sea, perdón No va a crear un guerrero Ya Dios creó un guerrero en ti Cuando tú viniste a los pies de él Cuando tú viniste a los pies de él El Señor te transformó Te santificó Te justificó Te lavó con su sangre Te hizo una nueva criatura Y ahora tú Estás listo para la batalla Pero ¿Qué pasa? Que en nuestra vida Se levantan Lo que yo le llamo Tormentas Situaciones adversas Situaciones difíciles Tal vez como perder Como perder un trabajo Que salió fuerte Que es lo que me pasó a mí Pero eso va a ser en otro video Que quiero explicar Lo que pasó Con mi trabajo Y esa tormenta Que se levantó Que fue bastante grande Pero quiero Traerlo en otro video Que lo voy a titular Por cierto Dios quiere darte algo mejor Dios quiere darte algo mejor Pero hay situaciones Que se levantan Como la pérdida de un trabajo La pérdida de De un hogar De una casa Por causa de la misma pérdida del trabajo Pérdida de carro Pérdida De pérdida de familia Destrucción de matrimonio Destrucción de hogar La enfermedad de un familiar Como madre Padre Esposo Esposa Hijos Perdón Graves En el hospital En el hospital Nosotros Ese deseo Ese deseo La ley De la segunda ley Y por eso Y por eso Pablo dice Que va a pasar Se va a matar La batería Entonces Si nos acercamos a Dios Si nos acercamos a Dios Si se va a renovar El hombre interior Que es nuestro espíritu Pero si no Se va a debilitar ¿Qué pasa? Que muchas veces Los afanes de la vida Nos hacen Desconectarnos De quien puede Darnos Jugo O sea Energía Y nos debilitamos Tal vez ya no oramos Como antes Tal vez no No leemos la palabra No estudiamos la palabra Como antes Tal vez no hacíamos Las cosas que hacíamos antes A lo que llaman El primer amor Entonces ¿Qué pasa? Que a veces Muchas veces Dios quiere Tocar a la puerta Dios quiere tocar La puerta Y decir Ey Juan Pedro José Aquí estoy Estoy a tu lado Recuerda Estoy aquí Dios quiere llamar Nuestra atención ¿Por qué? Porque nos ama Porque somos sus hijos Y como Un padre Protege Y guarda a sus hijos Quiere Quiere hacer Que nosotros Volvamos Al camino Que nos llevará A la vida eterna Entonces Dios Toca la puerta Muchas veces Con estas tormentas Con estas Situaciones Que se levantan En nuestras vidas ¿Para qué? Para Empujarnos Para 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 que nos sintamos Tal vez Contra la pared Y se despierte En nosotros Nuevamente Ese guerrero Que formó Dios en nosotros Porque está ahí El guerrero Dios Dios lo formó Y está ahí Lo que pasa Es que está Debilitado Entonces Dios tiene que Tocar la puerta Porque muchas veces Nosotros Cuando estamos En las papas Como yo digo O sea Estamos bien No tenemos problemas Pues como que Nos 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 recostamos En En ese En esa área En esa En esa área De confort O sea Ahí donde estamos Tranquilos Donde nada Nos molesta Y como que Nos olvidamos De Dios Dependemos Más del trabajo Que de Dios Y decimos Si tengo trabajo Lo tengo todo Cuando no es así Porque entonces Luego pierdes el trabajo Y después dices Y ahora Que me voy a hacer Tienes que Depender De aquel Que puede Suplirte Tu necesidad Y de aquel Que puede Suplirte El trabajo Es Dios No es el trabajo Que te va a suplir No es el trabajo Que te va a fortalecer No es el trabajo Que te va a dar La mano En el momento Que tú necesites Es Dios Nuestra fortaleza Viene de Él Y debemos Depender de Él Y como Nos sentimos En esta área De confort De tranquilidad Nos olvidamos De Dios Entonces Dios Tiene que tocar A la puerta Con alguna Situación difícil ¿Para qué? Para levantar Nuevamente Ese guerrero Ese guerrero Que hay en ti Ese luchador Ese hombre Esa mujer Que antes decía Voy a Voy a doblar rodillas Y voy a A romper las cadenas Voy a A reprender Los aires contaminados En el nombre De Jesús Tal vez ya no lo haces Tal vez ya no lo hacemos Pero Dios Está buscando eso Que nosotros Volvamos Nuevamente A la intimidad Con Él Y Llama tu atención De esta forma Y tal vez Tal vez tú dices ¿Por qué utilizar Una enfermedad? ¿Por qué utilizar Alguna situación difícil ¿Cuándo es que más Las personas En general Quieren acercarse a Dios O se acercan a Dios? Cuando están Entre la espada y la pared Cuando están En una situación difícil Es cuando más La gente quiere Buscar a Dios La gente quiere Los milagros del Cristo Pero no quieren Al Cristo De los milagros Quieren el beneficio De Cristo Pero no quieren Al Cristo Y lo buscan En las situaciones difíciles Y por eso Dios Nos aparece ahí En alguna circunstancia O en algún momento Para que nosotros Dependamos de Él No todo el tiempo Dios Va a sanar Las enfermedades Pablo Es testigo de esto Pablo Vivió toda su vida Luego de Haber caído De aquel caballo Cuando Tuve un encuentro Con el Cristo De la gloria Que quedó ciego Por varios días Luego de Ese De Esa ceguera Que le dio Por causa de la luz Que él vio El resplandor Que él vio Él nunca volvió A ser mismo De la vista Nunca Y tuvo que vivir Así toda su vida Dios no lo sanó Pero ¿Por qué Dios No lo sanó? Porque Pablo Mismo admite Que si no llega A ser Por esta Por esta Enfermedad Que él tuvo Su orgullo Se iba Se iba a Levar En sobremanera O sea Pablo tenía Un problema Anterior De orgullo Que Dios Quitó Pero Porque nuestras Debilidades Nuestras debilidades Van siempre A estar Ahí ¿Por qué? Por causa De que esta carne Está sujeta Al pecado Nuestras debilidades Dios va a cambiar Nuestro espíritu Interior Pero las debilidades Del cuerpo Están ahí Y siempre Van a estar Tocando la puerta Siempre Van a estar Tocando la puerta Las debilidades Nunca Se van a ir De nuestro cuerpo Este cuerpo Está sujeto A pecado Pero ¿Qué hay que hacer? Como decía Pablo Hay que someter Esta carne A servidumbre Pero ¿Qué pasa? Que muchas veces Esta carne En vez de nosotros El espíritu De nosotros Someter La carne Y que haga Lo que nosotros Digamos Muchas veces La carne Es quien termina Diciéndonos a nosotros Lo que hagamos Y terminamos nosotros Haciéndolo Y por eso Es que nuestro espíritu Interior Se va debilitando Y por esta razón Y repito Dios tiene que Tocar a la puerta Dios quiere levantar Nuevamente Ese guerrero Que está en ti Que tal vez Está dormido Tal vez Está caído Tal vez Está debilitado Pero Dios Está tocando Tu puerta Para que te levantes Para que te levantes En poder Y en gloria Y derribe Las murallas Y vuelvas Al primer amor Así que este Este es el video Este es el video No olviden suscribirse No olviden comentar No olviden gustar los videos Y por favor No olviden Compartirlos Y recuerden Que Cristo Jesús Es La verdad absoluta Hasta el próximo video